De vuelta y gracias en este día miércoles. Muchas gracias a Óscar Brito. Él es aspirante a candidato a diputado federal por el tercer distrito aquí en Mérida, zona poniente del partido político Morena. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. José Luis, muchas gracias por la invitación. Acá con mucho gusto acudimos. Ahora sí que podamos platicar un ratito con tu auditorio. ¿Cómo van en las internas de Morena? Pues vamos muy bien. Ahorita, como tal, estamos haciendo actividades destinadas exclusivamente a militantes y simpatizantes, puesto que estamos en pre-campaña. Y pues lo que nos hemos estado dedicando a hacer es a recorrer, a visitar nuevamente a nuestros liderazgos en todas las colonias. Como bien señalaste, yo me inscribí al proceso interno de Morena para definir a quién va a ser el candidato a diputado federal de lo que es la zona poniente y sur de la ciudad de Mérida. Y pues allá hemos estado todos los días. De hecho, desde que terminamos la elección pasada en 2021, una vez que concluyó el proceso electoral y nos reintegramos al gobierno, nunca hemos dejado de hacer el trabajo allá en territorio. En ese momento, pues en lo que nos permitían los tiempos, sin chocar el tiempo que dedicábamos al trabajo dentro del gobierno federal, pero en los tiempos libres, por decirlo así, los fines de semana, pues nunca hemos dejado de recorrerlo. Ahorita ya con mayor intensidad, yo renuncié al gobierno federal a mi encomienda en la financiera para el bienestar, lo que era antes Telecom, el pasado 31 de octubre y pues ya estamos metidos de lleno en el proceso interno, visitando a los compañeros y pues también llevando el mensaje de nuestros dos precandidatos, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Morena, y de nuestro amigo Joaquín Díaz Mena Huacho, precandidato único a gobernador de Yucatán. ¿Quién es Oscar Brito? ¿De dónde surges? Pues yo soy una persona común que me he dedicado... Abogado, abogado, egresado de la Facultad de Derecho, egresado y titulado de la Facultad de Derecho de la UADI, y pues ahora sí que prácticamente la mitad de mi vida jugué fútbol, de mi niñez a los 15, 16 años más o menos, y de los 17, para mí otra mitad de la vida, tengo 33 años, he estado siempre involucrado en el tema político, más interno, de organización, de trabajo, de partido, en su momento estuvimos apoyando movimientos sociales como activistas, fui vocero del movimiento Yo Soy 132 en el año 2012, y fuimos parte de esta generación de jóvenes, que en ese tiempo no éramos muchos, que tuvimos el atrevimiento de soñar, de fundar Morena en su momento, cuando todavía Morena... Los fundadores orgánicos. Pero desde antes que Morena fuera partido, nosotros estuvimos incluso en el evento de fundación de Morena como asociación civil en 2011, y luego estuvimos en el primer comité ejecutivo estatal de Morena, yo fui el secretario de comunicación durante el trienio, porque la dirigencia de Morena se renueva cada tres años, del 2012 al 2015, y pues nos tocó ya que nos dieran la acreditación por parte del INE en ese entonces, ya como partido, incluso tengo el honor de decir que fui el primer representante de Morena ante el Consejo General del IEPAC, acá en Yucatán. Oye, ¿no te calienta de pronto que Morena se ve invadido por los que llaman chapulines? Pues en este momento yo entiendo que estamos en un periodo de sumar esfuerzos, de sumar voluntades, tenemos la oportunidad... Ahora, sumar o avasallar, como ocurre a veces también, ¿verdad? Pues yo creo que si hay personas... Porque los recién llegados de pronto ya están en la mesa principal. Y a veces eso genera algunas molestias. Yo la realidad es que estoy consciente de que en Morena las cosas son muy distintas a otros partidos. Para empezar, acá en Morena las candidaturas se definen por encuestas y lo vimos en el proceso de la doctora Claudia Sheinbaum, incluso en el proceso que dio como precandidato a nuestro amigo Huacho Díaz Mena. Las encuestas son abiertas, a los aspirantes incluso se les compartieron los bancos de datos, las ubicaciones de dónde se aplicaron los muestreos. En Morena las candidaturas las decide la gente. Por eso estamos confiados de que si se quieren sumar más actores políticos, adelante. Al final la gente va a decidir quién nos va a representar. El lío es que como es por conocimiento, entonces bueno, los que más taquilla han tenido son los que también ganan las internas. Bueno, realmente en la encuesta interna de Morena, la pregunta clave o la que define en buena medida quién va a ser candidato es la pregunta de quién te gustaría que sea tu candidato A, que no es la misma pregunta de conoces a tal persona o has oído hablar. Pero es parecida si tú dices Raúl Paz con Manuelita Martínez y Pedro Pacheco. Pues si Manuelita Martínez… Conojo a Raúl Paz, dice bueno… Pues estimado José Luis, si Manuelita Martínez o Pedro Pacheco, por ejemplo, tuvieran un buen trabajo en los comités seccionales, en los comités vecinales, si han estado del lado de la militancia cambiando y recorriendo, pues evidentemente en su momento se llevarán a quien se tengan que llevar. Porque en Morena las encuestas, pues ahí están. Los resultados allá nos han dado que hoy por hoy Morena gobierne 23 estados a nivel nacional, cuando en 2018 arrancamos desde cero. Entonces, ese método que el propio presidente López Obrador fue el que lo instauró en el Estatuto de Morena, pues nos ha dado resultados y creemos que por ahí mismo debemos de seguir. Yo estoy muy confiado, tengo confianza, mejor dicho, estoy tranquilo, estoy tranquilo y además muy sereno porque el movimiento en las calles se está avanzando y de verdad muchísima gente, incluso que no estuvo acompañándonos en 2021, hoy por hoy está de este lado de la historia y se está sumando. Por eso muchas veces lo que suena más son los actores políticos que se están acercando, pero la realidad es que eso es un fenómeno que se está dando en todos los rincones. A ras de calle, en los tianguis, en los mercados, en las colonias y nosotros, pues ahora sí que estamos con la tarea, con la enorme tarea de extender los brazos. A mí me recuerda mucho este escenario en Yucatán a lo que sucedió en 2018 con el licenciado Andrés Manuel, que agarró y de un momento a otro dijo, bueno, bienvenidos todos los que se quieran sumar al proyecto de transformación, alianzas que antes no habían sido concebidas de nuestro movimiento, como por ejemplo con el sector magisterial. En 2018 ya se lograron concretar y pues ahora mismo en Yucatán vemos un escenario similar, donde todos ven que realmente Morena es la opción de cambio y todos quieren ser parte de este movimiento. ¿Vendible el presidente López Obrador? Pues yo creo que el presidente López Obrador ya tiene su lugar ganado en la historia, es uno de los mejores presidentes de este país y yo creo que ha dado resultados, porque además ha cumplido lo que ha dicho, el presidente no ha mentido a nadie. Desde la campaña dijo que le iba a cobrar impuestos a quienes antes no pagaban impuestos y se ha hecho. Y también dijo que iban a haber pensiones universales para adultos mayores y se han logrado. Y pensiones con discapacidad y que se iban a dar apoyos a estudiantes, jóvenes construyendo el futuro, las escuelas nuestras, sembrando vida. Todos los programas que en su momento el presidente propuso y que hoy por hoy son una realidad y que pues evidentemente generan mucha simpatía por parte de la gente, porque no estábamos acostumbrados a políticos que lo que nos prometían en campaña realmente lo convertían en realidad. Y el Tren Maya, ni qué decir, es la obra magna de este sexenio y yo creo que la obra más importante de los últimos 100 años en el Estado de Yucatán. A pesar de la deuda. Pues yo creo que es una cuestión de inversión. Al final no hemos logrado calcular la derrama económica que va a dejar el Tren Maya, no sólo al conectar todo el turismo de la zona de la Riviera Maya con el resto del sureste, sino además también hay que contar que el Tren Maya va a tener un área de carga para hacer que sea mucho más barato transportar materia prima. O sea, es un proyecto integral que va a traer una derrama económica que todavía no se calcula. Pues seguiremos conversando, Oscar. ¿Cuándo es la madre de todas las encuestas para ustedes? Pues a nosotros, José Luis, nos deben dar la información. La Comisión Nacional de Elecciones publica resultados el 4 de enero. 4 de enero. 4 de enero en Yucatán ya vamos a saber quiénes van a ser quienes ganaron las encuestas en los seis distritos federales de Yucatán y el 15 de enero van a ser los resultados de las encuestas de municipios y diputaciones locales. Pues seguiremos conversando contigo, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. A ti y a tu auditorio. Oscar Brito de Morena, Tercer Distrito Federal. Oscar Brito de Morena, Tercer Distrito Federal. Oscar Brito de Morena, Tercer Distrito Federal.